Durante cuatro días en la Universidad de Salamanca se ha hablado de la modernidad de España, horizonte europeo y apertura americana. Juan Vicente Herrera ha sido el encargado de clausurar estas jornadas que se han enmarcado en la conmemoración del quinto centenario de la muerte de Fernando el Católico. Esta figura histórica ha sido el protagonista también del discurso del presidente de la Junta de Castilla y León. Herrera ha señalado tres lecciones que marcaron los Reyes Católicos y que aún están vigentes en la actualidad. La primera lección, la necesidad de apostar siempre por un inteligente equilibrio entre unidad y diversidad. La segunda lección, la conveniencia de afrontar los cambios sociales, por muy profundos que estos sean, desde la evolución mejor que desde la revolución. Y la tercera lección, el valor preferente que siempre debemos otorgar al diálogo, a la negociación y al pacto. Durante el acto celebrado en el Aula Miguel de Unamuno, los asistentes han podido disfrutar de la conferencia magistral del Premio Príncipe de Asturias, Josep Pérez.